Manco 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 ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un novio de asados Manco Hoy tengo un programa muy especial que está en mi canal invitado El número uno de la salsa romana del Ecuador Aquí tengo Altita Mi hermano Oye, un placer Muy bien No, 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 usted es muy pequeño Usted es muy pequeño La fragancia Mejores vienen en frago pequeño Aquí me huele a comida Mira, 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 vamos a hacer aquí Unos chicharrones Ataque A mi manera Y vamos a hacer un ceviche De chicharron Ceviche de chicharron Ustedes, mi gente Que están ahí mirando Ceviche de chicharron, wow Esperemos Es algo nuevo que estoy creando por Manco Así que mi gente Quédate terminar para que veas este video Y te va a encantar Va a haber una última sorpresa Así que vamos con este video A ver Manco, y estos son los... Aquí tenemos que... Estos son unos chorinos que yo hago De ternera ¿Usted mismo los hace? Yo los hago Sí, yo los hago Ya tienen mis barcas Todos se llaman Los Manco Los pueden conseguir... Los pueden conseguir El mercado de Salud 9 El curso ya me han hecho entrevistas por esto Porque son muy buenos Y acá está dejado Una panceta ¿Qué cerdo? Sí, una panceta Una panceta Y aquí vamos a hacer... Los chicharronciones Pero verás Pero vamos a sacar el aire O sea, el agua Mira tú Mira tú Yo tengo esta máquina ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Eh... Cuidado Esto es la que hicieron Ajá ¿Y para qué es eso? Para que... Miren eh Interesante Es típico O esto Tú puedes ponerle aquí agua Agua con sal Ya Y meter el chacho y agua con sal Pero ahorita no voy a hacer nada Solo voy a picar aquí Ah, es como vacunar Sí, para que salga toda La agua Ya queda agua ¿Sí qué? ¿Sí qué? Ajá Mira como... Esto es entre más picado Más agua Mira, mira ¿Cómo queda? Ajá, sí, sí, estoy viendo Queda como... Como... A mí me encanta mucho la cocina Sí De hecho... Bueno, son muy diferentes, ¿no? Que... Ustedes son asados Me gusta a mí la cocina Y me gusta aprender A todos, ¿no? Y... Y lo que estoy viendo Nunca había visto Nunca había visto Nunca había visto Que... Que hay que acuchillar la carne Sí Y esto aquí le vamos a poner Una servieta aquí Miren Aquí vemos que sí ¿Pero qué? Para poner toda la humedad, ¿sí entiendes? Esto, entre más se costa Más explotas Más... Más... La galleta, sí Por eso Cuando tú quieres decir Un buen chichagón Vigente La doma Q Se pone aquí sal Full sal Se le da la nevera Hasta el otro día Y de ahí Se lo pone a abrir Esa leche ¿Y cuál es el secreto de la sal? Para que la sal... ¿Y por eso nada? La sal chupa toda la humedad aquí Toda la humedad ¿Ah, sí? Sí, toda la humedad, sí Ya Acá vamos a ponerle la sal Ya se me está haciendo como la boca Porque agüita aquí ya Ya le vamos a probar un... Un chicharroncito bien rico Pero primero vamos a poner estos Porque un paquitito Los chorizos Para ir comiendo Ok Así que esto es... Después vamos a hacer con hambre ¿Eh? Ya, vamos a ver unos ganchos por acá Por aquí ¿Para qué son los ganchos, Manco? Para guindarlos en el tanque Guindarlos en el tanque ¿Cuál es el tanque? Ahí está Ah, no te pones el tanque Porque estás a quemar ¿Sí? Sí Bueno, ya saben que Los chorizos Hechos por Manco Los encuentran en el mercado de Saucer 9 Obviamente yo los voy a ir a comprar Voy a ir a comer lo que me gusta mucho el chorizo Sí Me encanta mucho Y veo que son... Son pura carne Son pura carne Pura carne Vamos a ver cómo Introducen el chorizo En estos... Ay, perdón En estos ganchos En el tanque Por acá Por acá Ok ¿Pero esto para el tanque, sí? ¿Sí? Se puede sentir... Se puede sentir que está saliendo un... Un vapor Un vapor muy fuerte de este tanque Sí Para que estemos los demás Ya está listo para aplicar esto Vamos a estar picando ahí, eh Gracias Por aquí Interesante Manco Y estos ingredientes de aquí son... No, esto va a ser una salsa Ah Un ceviche Un ceviche Solo con esto, nada más Las tortillas... ¿Cuál es el pinto de las tortillas? Yo no sé de cocina mucho Pero... A esta la ponemos aquí en la jalela, papá Le ponemos aquí un chicharón Ya tengo una... Una salsa de aguacate Y... Va... Ah... Ya, 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 ya. Ya entendí, ya entendí. Hablamos ido con el corte. Vamos a ir así. Sí, está así, bonito. Con unito. Una forma de cortar bien, bien, bastante. Sí, mira. Esto sí, esto sí es sabroso. Sí, así estoy viendo que hasta mía se me está haciendo. Y esto sano, ¿por qué? Se me está haciendo el paladar ya como que, Y es más, vinimos sin comer, porque Mancú dice, no vengas comiendo, que vamos a hacer un chicharrón. Y bueno, pues vamos a esperar aquí, porque también ya estamos como que, ah, ya estamos landios. Solo sal, nada, ¿no? Del condimento, ¿eh? Solo sal. Vamos a ponerle sal, vamos a ponerle sal, a ver que, a ver. Para que vean que no simplemente yo lo que hago es cantar, también se pone el sal con estilo, ¿eh? Vamos a poner al estilo Mancú. Mancú, es que yo soy un desastre también como estoy regando. Así es, así es, así es. Así es. Yo no sé, yo no sé ustedes, en casa, o en su trabajo, que están viendo esta hermosura. El paladar les está estallando como me está estallando a mí. Siento que ya hay que meterle diente a esto, ya acá. Y si metamos aquí otro estilo, aquí, ¿tú le sabes? ¿Otro estilo de? Mira, 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 guarda de ayer, ¿sabes algo que puedo notar de este chancho que está bien? Que no se le ve, que tiene tanta grasa, ¿no? Sí, eso es hecho menos. Y siento que, que puedo hacer una buena. Sí. Vamos a comer, ya me enteré, que Mancú vamos a comer otra vez, un asadito con un yo no sé qué, le vas a meter, pero es sabroso. Y si te vuelvo a comer, yo no me voy a matar, esta vez sí voy a disfrutarlo bien. Mira, mira cómo el color le pongo el de ayer, ¿sabes? No, solo el color, solo el color. Estoy acostumbrado a que el chancho, como la carne de red, siempre se la alinea con unas cosas y todo lo demás. Estoy viendo que usted solamente está usando, solo sal. Solo sal. Mira, eso aquí, mira, la carne tiene su propio sabor. Ajá. Entonces tú le pones condimentos, ya sabes, el condimento. ¿Sí oye? No sé si me acuerdo aquí, aquí en Guayaquil. Pero, perdón, aquí en Guayaquil sigo vendiendo a nadie, a una parreada. Pero todas tienen un sabor. Ajá. Porque usan todos, usan condimentos. Yo uso de otra manera. ¿Sí oye? Ya vas a probar cuando comas eso, vas a dar la diferencia. Pero solo funciona, solo funciona en asad solamente en lo que es asado. Asado, sí. Porque si yo voy a hacer, qué sé yo, un... Un bistec de chancho. De chancho. Yo me estoy pues aquí a ver, ajo. Ajá. Ajo y pimienta nada más. Eso es todo. ¿Solo con ajá y pimienta? Sí, nada más. Eso es todo. Ah, mirá. Ajá y pimienta. Sí. Vamos a tener que practicar aquello, ¿no? Ajá y pimienta. Se lo está diciendo Mancú, que es uno de los... De los mejores aquí, a nivel de nuestro país, Ecuador. Y si él te siento que solo es con ajá y pimienta, yo mismo también lo pondré en práctica. Tú también vayas solo con ajá y pimienta y es saludable. Muy bien, me lo gancho. Así que, hazlo a comer. Bueno, mi gente, estamos aquí en Asados Mancú. Me ha invitado a que sea hoy parte de su programa para disfrutar este hermoso chancho que está... Él dice que solo con salsita, que no le tenga que poner nada, que esto y lo hagas solo con sal, es como esto sabe sabroso. Y vamos a probar. Es que si lo pongo también a la parrilla, allá, a la parrilla, le echa tu limón. Nada más. Con un limón. Suicinecito. Ya nada, que sale el chimichurri, que esas cosas. A ustedes enemigos del chimichurri. Eso sí. No, yo sí hago el mío. Yo hago el mío. Yo hago el mío. Ah, sí, es el suyo. Yo hago el mío. Claro, así como los chorizos. Claro, así es. Bueno, sí, vamos allá. Vamos allá, tal que... Mmm. Vamos, quita de... Ah, ok. Yo lo pongo así. Miren. Así como te cuelga a ti la lengua. Así ya vamos a meter al tanque. Si se llega así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Eso, que está, tío. Atención a su dinero. ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué me lo veo yo? No. ¿Eh? ¿No? No. Se siente el vapor. Tenga, toma ahí. Ahorita mire, ahorita mire, mire quién soy yo. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro. Porque estoy enamorado de tus ojos color café. Jejejeje. Jejejeje. Qué bien. Ahí estamos, mancú. Para que vea que usted es bueno en el asado. Y nosotros acá no la rebuscamos también. En la música. En la música me hace daño verte Remi. El Tita hace sus bandas junto a Fresto. Y así estamos. Bueno, aquí tenemos los aliños que es para una ensaladita bien sabrosa. Todavía no concilio. ¿Qué hace? Mira, el tita. Vamos a marcar los chorizos. Para picar ya. Los chorizos que... Sí, está listo ya. Mira, 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 está listo. Ya me hablaron de picar y ya tengo el cuchillo en la mano. Ya, ya, vamos a esperar que se brille así. Mira, pero mira esa belleza. Ah, es una locura y salen bien grasositos. No, 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 sin grasa. ¿Qué? Sin grasa, se brille. Y volvemos. ¡Es brillo! Sí, ya, vamos. Bueno, amigos, yo no sé ustedes, pero a mí me han traído aquí a este programa para debutar de estas artes culinarias que nuestro gran amigo Mancú. Pero vamos a esperar que se enfríe un poquito para empezar a comer. Bueno, miren, acá tengo yo una tortilla, ¿sí ves? A la vez. Sí, así estoy viendo. Y vamos a crear, nosotros vamos a inventar un plato. El chorizos y tortillas. Así que, mi gente, vamos a hacer el chorizos y tortillas. Chorizos y tortillas. En mi canal. Ya. Nunca en mi vida he ni he escuchado un chorizos y tortillas, mucho menos probarlo. Pero aquí, Mancú todo lo hace posible. Va el chorizos y tortillas. Vamos a partir. Una semillita, partida. El chorizos y tortillas. Vamos a partirlo por la mitad. Mira que textura de carne. Eso se ve espectacular. Uy, la carne. Mira. ¿Listo? Acá tengo las tortillas. Vamos a hacer un chorizos y tortillas. Está bien. Y esa tortilla no necesita mucha cocción, ¿no? Acá tengo yo una salsa de vacatera. No es guacamole. Salsa de vacatera. Salsa de vacatera. Vamos a ponerla aquí. Vamos a hacer un chorizos y tortillas, señores. Pero sin cebolla, sin chimichurro, ¿no? Y acá tengo una salsa especial, Mancú. ¿No recuerden misas? ¿Está bueno o está malo? Ustedes saben. Ustedes saben que la comida no es ciencia. No. Solo es. Intentarlo. Intentarlo, si es. Guajo. A ver. Aquí está. Sí. Prébalo ahí. Prébalo. Y dime, ¿cuál es el tamaño? Choli. Choli y tortillas. Choli y tortillas, mi gente. Ah. Mmm. Mmm. Buen, bueno. A mí no gana, el tamaño es muy buen, tío. Está muy bueno. Mmm. La salsa. La salsa que tiene, le da un toquecito. No sé cómo describirlo, pero está muy rico. Sí. Vamos a darle a los compañeros de allá. ¿Qué no? Producido también. Mira, mira, el pecado está bien. Mira, mira, mira. Claro. Sí, sí. Está bueno. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que es la cara? No es que se come, mi cobalo es la que se muerde. lo siento pero esto está muy bueno esto es una cola a la cola aquí está la bendición amén como lo muerde esto va a ir bien empezamos ahorita con el chorizo de tortillas chorizo de tortillas vamos bueno para que tenga una cebollita vamos a limpiarla para la piscada la cama esto no sirve para nadie mira bueno después de haber gustado una rica chorizo de tortillas chorizo de tortillas fue espectacular ahora vamos a hacer una ensaladita digo vamos porque yo también estoy aquí escúchame y eso fue criado por aquí bueno eso se plantea es una manera de picar vean mira aquí lo ponemos acá en la huelada para que quite todos los malos acá tengo un tomate y lo vamos a picar acá hay lo malo de aquí vean y lo picamos vean y lo picamos vean vamos a sacar de aquí las venas vamos a sacar de aquí las venas un limón vamos a emprimir un limón lo ponemos así y le ponemos y le ponemos la pimienta siempre lo curto aparte porque cogemos con el sabor y le ponemos sal y un poquito de aceite y lo ponemos vamos a meter toda la agua queda bueno en la cebolla y a la bahía y vamos a partir limones y esa cebolla está solo la bahía como huele nada más vamos a partir para un limón y por acá sí vamos a hacer un ceviche, estamos creando los platos aquí con la tinta bueno ya llegué, ya llegué, ya llegué una cosa de loco como el chorizo de mancú, sabroso y por acá, por acá tengo una hierbita esta cebollita para que es mancú? para hacer ceviche y toda esa hierbita es para el ceviche? si, para el ceviche, estamos inventando un plato nuevo ya saben, comenten ahí, aquí en el vídeo ya saben, comenten en este vídeo que tal les pareció los platos que se inventa mancú, porque aquí estamos inventando un plato ahorita no son los platos comunes que mancú está acostumbrado a hacer porque aquí es algo inventado y bueno, yo soy parte del invento de mancú así que comenten, si quieren la receta también pueden aquí si le pueden pedir la receta si no va bien, vamos a patentar aquí este ceviche y el chorizo de tortilla el chorizo de tortilla estuvo buenísimo, estuvo buenísimo la salsa que tiene, una salsita no sé, con aguacate y una salsa que dice, aquí nuestro estimado mancú que es una salsa a la mancú muy rico el chorizo de tortilla, primera vez que lo probaba bueno, también los chorizos de mancú son muy especiales, tienen un sabor muy único y eso también hace que el chorizo de tortilla quedó excelente y ahora si vamos a hacer aquí la mezcla de tortilla y vamos a poner en mi son, aquí está ya bueno acá tengo el pimiento ya, está con limón a la puntiña está con limoncito ya si ya, le voy a poner el tomate pero que se pone a curtir por la parte no pongo, lo pongo porque parece que el pimiento tiene muy malo ajá yo lo pongo dos partes para que es un sabor más ajá, ya! ya va a probar, pero pruebe esto, ya ve no hay queso yo tengo ningún lado que se pone así un poquito de aceite, y le ponemos pimienta, claro, no puede faltar la pimienta en el salón y le vamos, mira como se ve, que tal se ve, bueno, falta un poquito de limón, un limón más, que nos quede adición vamos a poner un limón más, ese cuarto limón, una llapa, una llapita ya bueno, vamos a ver como esta para allá, aquí van las hierbitas, pero la pepa es la buena, la sana la sana, como diferencia la sana de la que no está, es que es la que está verde, está en su punto bueno, yo también pregunto para saber porque, yo lo que hago es comer, yo no se con quien la hacen, pero yo lo que hago es comer bueno, ten la cuchara ya, a ver, para que pruebe, a ver si le falta sal o que le falta a ver, para ver si le falta sal, aquí tenemos una cuchara, de tamaño normal, no esa cuchara grandota que ustedes usan para ver si le falta sal o que, a ver, a ver, vamos a probar ya para allá, quiera para allá, comer yo la siento perfecta, ya listo, ya ya, queda por acá, vamos a ver entonces vamos a sacar los chichalones, mi gente, así que vamos con eso vamos a ver como es esto vamos a ver como es esto, vamos a ver, vamos a ver pero miren, miren, pero miren esta pieza ahora si, ahora si que estoy esperando con el cuchillo se ve espectacular no, 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 como esto, si yo se que viene saliendo de un horno ni bobo que fuese yo vamos a meterle sabroso, miren wow wow si es como suena, ah suena, ah, y es con salchita nomas no, nada que, 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 que tanta vaina ni no, aquí es con salchita con chichalos de miel, mmm mira, 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 mira a ver, vamos a dar este que esta colgando aquí vamos a probar, esta caliente, eh esta caliente, eh oh 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 espectacular vamos a meter el beso con la gente con la cebolla vamos a ver lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ceviche al estilo de Mancubia bueno mi gente vean tinta, que te parece eso que hicimos bueno, yo eh, aprendí mucho aprendí mucho, este asadito así con salsita nomas, nada de tantos condimentos miren, aquí esta la si, si, este no me lo mire mucho, por favor no me lo mire mucho, que con este me voy y sabe mi gente, aquí están eh, asados Mancubia él es el que tiene la receta vamos a hacer una canción ya esta y si te vuelvo a ver te juro por dios que me mato quisiera que me caiga un rayo un meteorito y desaparecer con asados Mancubia le pegamos mira el sabroso chaito mi gente con asados Mancubia le pegamos sabroso chaito mi gente yo me voy comiendo me voy saboreando ya, ya espera, espera, para atrás una foto y ahí si ya se lo come todo nadie cocina como tu ya sabes Mancubia solamente mi para Mancubia 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 nadie cocina como tu con ese toque especial que tienes algo